Tenemos diamante chicos, diamante confirmado, 100% imposible, real o fake, bruja loca Y bueno chicos, espero que les guste, si encontramos una casa de la bruja Así que bueno chicos, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ¡Oh! Hay dos, hay dos casas Tenemos esta increíble aldea, la aldea estaba justamente abajo de una, de una mina malta ¡Suscríbete! Tienen que poner lag chicos, así como lo puse ahorita, lag en la semilla Y en el tipo de mundo lo tienen que poner infinito El modo de juego que ustedes deseen, en este caso lo voy a poner creativo Para poder, pues más que todo, enseñarles todo más rápido Y bueno chicos, en el nombre, en este caso, pues yo le puse like Y suscríbete, tú le puedes poner el nombre que ustedes quieran En este caso los invito chicos, vamos por esta meta de dos likes Yo sé que así podemos chicos, así que pues nada, ponen el video con su like Y pues nada, ya saben, suscríbanse, la verdad se agradece bastante Y pues nada, al estar suscrito, pues no te vas a perder ningún video Al igual que también, pues algo muy padre de esto Es de que vas a formar parte de una familia La Android Army, así que por ahí chicos, vamos a darle en crear mundo Y mientras se genera les digo De qué es lo que va a traer este mundo Este mundo chicos, justamente al Spooner Lo que vamos a hacer es excavar Y es ahí, muchos van a decir Ah, esto es una aldea, es una seed de una aldea No chicos, es una seed que tiene diamante Vamos a bajar por acá chicos Igual también tiene aldea Igual también tiene aldea, pero bueno, vamos a bajar por abajo Obviamente ni modo, que baje para arriba Ay Dios mío, palabras inmortales del Android A ver, vamos a bajar chicos Y pues, palabras inmortales, what the way A ver, vamos a seguir chicos Y como les digo, solamente a la hora que caigan chicos Justamente en esa zona Tenemos diamante chicos Diamante confirmado 100% imposible, real o fake Yo sé que muchos chicos, incluso para mí Es muy difícil encontrar diamante Y les vengo trayendo esta increíble así chicos Donde van a encontrar pues diamante El cual es necesario chicos Y pues nada, es uno de los materiales más necesarios Y algo que les quería comentar Como hay diamante aquí Es muy posible de que si ustedes siguen la mina O sea, si la siguen explorando Pueden encontrar más diamante Y mucho juego con eso chicos Así que para nada, ya es cuestión de que ustedes exploren más la mina Es una mina muy grande Y pues nada, aquí tenemos la pila azul Y tenemos oro Tenemos más cositas A ver, vamos a seguir explorando Como les digo chicos Es una mina bastante grande Tiene muchos sentidos Por acá tenemos más mina A ver, por acá se acaba Pero por acá continúa Como les digo chicos Es una mina bastante grande Está bastante genial chicos Y como pueden ver Está muy grande Y como les digo Encontramos oro Encontramos la pila azul Y pues quien nos asegura Nadie Nadie nos asegura De que no haya más diamantes Por estas zonas Así que su tarea chicos Encontrar más diamantes En esta ocasión Les di unos indicios Creo que son como 5 diamantes Los cuales están bastante bien chicos Una espada y un pico Que ya saben que el pico Nos sirve bastante Para ir a Lent A Lent A Lent A Leder Y pues nada chicos Vamos a irnos por aquí chicos Vámonos Vámonos Como Superman Vámonos Vámonos a enseñarle así chicos Y pues nada Como les digo Es una set que les quería traer Más que todo para que ustedes A mi se me dificulta un poco Encontrar diamante Y no me gusta hacer trampa De sacarlo con creativo Y pues yo digo Que es una set que a ustedes Les puede servir Y la verdad Está bastante genial Se la puede pasar a un primo Que va empezando a jugar Minecraft Y que no sepa No sepa mucho Cómo encontrar diamante Y como les digo Es diamante seguro Justamente en el spam Y pues nada chicos Por acá tenemos Esta increíble aldea La aldea está justamente Abajo de una De una mina Maldita sea Los aldeanos son bien mineros Ahí No sabían dónde hacer la mina Maldita sea Y pues nada chicos Aquí están los aldeanos Este aldeano es bien loco Se cree parkuriano el gato A ver vamos a abrir por acá chicos Vamos 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 a bajar por aquí Y vamos a entrar A la casa del herrero A ver que tiene También les quería comentar De que acá tenemos una mina O sea está bastante genial Al igual que también O sea estamos en el bioma Del pantano Que para los que no sepan chicos Aquí se exponen las casas de la bruja Ahorita vamos a dar un rondín A ver si encontramos Una casa de la bruja Y como les digo Si está bastante genial Aquí tenemos el bioma Este plano El cual Pues ahí vamos a encontrar Mucho más Es más posibilidades De encontrar caballo Igual Los caballos se exponen Donde sea pero igual Ahí es más probable Así que bueno Vamos a abrir esto Tenemos una silla de montar Chicos Tenemos un peto Y también tenemos Lo que voy diciendo Tres de obsidiana Ya no van a ocupar tanto Tenemos un pico Tenemos cuatro panes Y tenemos dos manzanas Que están súper bien O sea una silla de montar Es muy difícil chicos Para los que no sepan Encontrar una silla de montar En una aldea O sea está bastante bien Y bueno chicos Aquí tenemos más Al igual que también Les quiero recordar De que en las casas de los herreros Tenemos esas librerías Que nos sirven para La mesa de encantamiento Igual Solamente les faltaría una obsidiana Para terminar la mesa de encantamiento Que lo van a poder obtener Con los diamantes Que encontramos al principio Y bueno chicos Vamos a ver por acá Y pues como les digo Está bastante bien chicos O sea es una silla bastante padre Ya les había comentado Que por aquí se exponen los slimes Al igual que también Las casas de la brujilda Y bueno chicos Vamos a ver A ver vamos a poderle Vamos a sprintar A ver si podemos encontrar algo Como les digo chicos Ya es cuestión de ustedes De que vayan explorando estos biomas Para que sepan más que todo Donde están ubicados Y todo eso Como les digo Es muy probable Que se encuentren algún día Aquí una bruja O un slime Con el cual pues Les pueden hacer su pistón Pegajoso El pistón normal Que está bastante Aquí está la casa de la bruja Casa de la bruja chicos Justamente está cerca De la aldea What the fuck Esta es una de las mejores Chicos Que le he traído A ver Tiene diamantes Tiene casa de la bruja Tiene todo Ahí anda la bruja Bien loca Mucho cuidado chicos Porque la bruja Es como inmortal La vieja esa loca Porque es inmortal Porque O sea si tú le pegas Vamos a hacerle El cale Vamos a hacerle Vamos a pegarle Un espadazo Y van a ver Que se va a tomar una poción O sea está bien loca Y no se la sacaban Porque O sea mira Se está tomando su poción Zona Es como Es uno de los más inteligentes O sea Le pega y se toma su poción Y no se muere Apenas que tú Pues le estás haciendo mucho daño Obviamente se va a morir Pero por ejemplo Pero por ejemplo La vamos a quemar Y se va a tomar una poción De aspecto ignio A ver O no O no A ver No 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 se toma la poción De aspecto ignio Oh si 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 No le sé Mira si 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 Mira le están saliendo Las partículas de aspecto ignio Está bien loco O sea es una bruja Es como un Es como el típico Eh ¿Cómo se llama? El típico El típico persona O inventor De que no lo puede matar nadie Porque él sabe Cómo librarse De todas las que Las que les hacen Como pueden ver Están nadando en la fucking lava Y no se muere Y como les digo chicos O sea Maldita sea Maldita bruja loca Y bueno chicos Espero que les guste Si encontramos una casa De la bruja Así que bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar Oh Hay dos Hay dos Casas de la bruja Maldita Viejas locas Encontramos otra Dos casas de la bruja What the fuck Dos fucking casas de la bruja Una aldea O sea Está muy pero muy genial A ver Vamos a ver Algo que les quiero recordar chicos De que La receta que tienen aquí Las pueden agarrar Con las Las Los frascos chicos De poción A ver Vamos a hacer un fresco De poción A ver ¿Dónde está? Aquí está Solamente le tocan aquí Y se va a llenar Los frascos de poción A ver Vamos a ver Si se nos llenó Inventario A ver Oh Tenemos esto De veneno Ah Se me hicieron así De arrojadiza Pero ustedes pueden Pues básicamente Pues con un frasco Lo pueden agarrar Las pociones En vez si tienen pociones buenas En vez si tienen pociones malas Y algo que les recomiendo Es que no maten a la bruja Para que les esté haciendo Pociones Y sea su criada Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante chicos Y bueno Como pueden ver Aquí hay unos brujos Digo unos brujos What the fuck Ya me infectó eso de los brujos Aquí tenemos unos caballos Unos caballines Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante chicos Me quedo sin palabras Con el apoyo Y pues nada Vamos por esos dos likes Muchas gracias por todo chicos Los quiero mucho Y bueno Antes de todo Les quiero mandar un saludo A The Milton Gamer Que fue un suscriptor Que me pasó esta cinta Así que para aquí Un saludo Se van bien Se van bien Al inicio Pero igual Un saludo a Milton La verdad Gracias por estarme Pasándose así Ya saben Ustedes también pueden Pasarme así Por Twitter Yo me despido Cuídense mucho Un besazo Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes Que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero